Bienvenidos al podcast técnico de mi casa. En esta emisión explicaremos cómo generar la DIOD desde el sistema de contabilidad. La DIOD es la declaración informativa de operaciones con terceros, la cual es una obligación más del IVA, donde debemos dar conocimiento del estado de nuestras operaciones para con nuestros proveedores. Tradicionalmente hemos generado la DIOD desde el sistema de cuentas por pagar, pero ahora hemos agregado al sistema de contabilidad la capacidad de emitir esta declaración. Veamos cómo configurar el sistema para hacer uso de esta nueva funcionalidad. Lo primero que debemos hacer es configurar las preferencias de la empresa del sistema de contabilidad. Aquí se agregó la pestaña DIOD. En esta pestaña debemos habilitar si se solicitará información para la DIOD al registrar asientos contables derivados de pagos a proveedores. Así como de manera opcional definir cuáles son las cuentas contables donde se registrarán pagos a proveedores. También es necesario indicar si los pagos a los proveedores se registran en el DEBE y o en el AVER. Para las cuentas indicadas, el sistema solicitará automáticamente la información necesaria para la DIOD cuando se registre un asiento. Se modificó el catálogo de terceros, ya que para poder solicitar la información de los pagos a proveedores de las cuentas definidas en las preferencias de la empresa, es necesario que el proveedor esté registrado en este catálogo. Se agrega la pestaña de DIOD a los terceros que estén definidos como proveedor. En esta pestaña debemos definir el tipo de operación que se usará como valor predeterminado para las operaciones con el proveedor. Esto puede modificarse al indicar la información para la DIOD en el asiento. Indicamos también el impuesto que el proveedor aplica en sus operaciones. Este impuesto se usará para calcular automáticamente la base de impuesto de las operaciones con el proveedor. En caso de tratarse de un proveedor que fue marcado con el tipo extranjero, debemos indicar su país de residencia y su nacionalidad. Mientras se registra una póliza, la información de la DIOD se solicita automáticamente al terminar de capturar un asiento si su cuenta contable está indicada en la pestaña DIOD de las preferencias de la empresa. El campo del proveedor lo seleccionaremos de la lista desplegable que nos aparece disponible y que es tomada del catálogo de terceros. El tipo de operación es el que se definió al proveedor cuando se dio de alta como tercero. Hay que definir el periodo de la DIOD en que se incluirá la operación. En el monto del pago, el valor se toma del asiento contable de la operación. El importe base aparecerá por default dependiendo de la tasa de IVA declarada al proveedor. En caso de que esta operación incluya IVA no acreditable, deberemos declararlo en este campo. En el caso de capturar un asiento cuya cuenta no fue declarada en las preferencias de la empresa, también puede indicarse que se requiere la información para la DIOD mediante la opción Información para la DIOD del menú contextual de los asientos de una póliza. Es importante mencionar que el proveedor al que se le está registrando el movimiento debe estar dado de alta como tercero. Un ejemplo claro es cuando realizamos compras esporádicas con un proveedor. Cuando el pago lleva retención de impuesto, debemos capturar la base grabable para el IVA y el importe del IVA retenido. En caso de que se trate de una devolución, es necesario marcar la opción Es devolución y debemos indicar el monto del IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras. Cuando se trate de una operación con un proveedor extranjero, la información para la DIOD aparecerá en pesos de acuerdo al tipo de cambio capturado en la póliza. Si una cuenta contable fue asignada para solicitar información para la DIOD, de forma adicional, al momento de crear un asiento, podemos desactivar la opción de Incluir operación en la DIOD. De esta manera, este movimiento quedó excluido de la operación de terceros. El tipo de operación indicado al proveedor en el catálogo de terceros se usará como valor predeterminado para las operaciones con el proveedor. El tipo de operación puede modificarse al indicar la información para la DIOD de un asiento. El impuesto asignado al proveedor en el catálogo de terceros se usará para calcular automáticamente la base de impuesto de las operaciones con el proveedor y así agilizar la captura de la información para la DIOD. La base de impuesto puede modificarse al indicar la información para la DIOD de un asiento. Si se cuenta con el sistema de bancos, al momento de realizar la póliza, se solicitará la información para la DIOD. Desde el sistema de contabilidad, es posible crear un archivo de texto externo con la información de las operaciones de los pagos realizados a los proveedores. El archivo generado puede cargarse en el programa de captura de la DIOD en el SAT. Enseguida veremos cómo generarlo. En el menú de herramientas, entramos a la opción de exportar la información para la DIOD. Enseguida debemos definir el periodo de exportación y la ubicación donde queremos que se guarde el archivo de texto. En la siguiente ventana, se muestran todos los asientos contables que contengan información para la DIOD. Es decir, se muestran todos los pagos que serán incluidos en la declaración. Las operaciones de pago están divididas en las siguientes secciones. Operaciones con proveedores nacionales. Operaciones con proveedores extranjeros. Operaciones de devolución con proveedores nacionales y extranjeros. Operaciones no incluidas en la DIOD y operaciones sin información. El objetivo de esta pantalla es que el usuario revise y haga las modificaciones necesarias a los pagos que serán incluidos. En caso de que se desee cambiar el periodo de la DIOD al que corresponde un pago, es posible usar la opción mover a otro periodo o bien abrir la póliza y modificar la información para la DIOD del asiento relacionado. El pago será tomado en cuenta al exportar la información para la DIOD del periodo al que se movió. En caso de que se desee no tomar en cuenta un pago en ningún periodo de la DIOD, es posible usar la opción no incluir en la DIOD o bien abrir la póliza y modificar la información del asiento relacionado. El pago será ignorado en la exportación de todos los periodos de la DIOD. Para volver a incluir el pago en un periodo, es posible usar la opción incluir en la DIOD o bien abrir la póliza y modificar la información para la DIOD del asiento relacionado. En caso de que para un periodo existan asientos contables de cuentas que están indicadas como cuentas para operaciones con proveedores en las preferencias de la empresa y que dichos asientos no tengan indicada su información para la DIOD, no será posible terminar el proceso de exportación hasta que se indique la información de estos asientos. La siguiente pantalla muestra el total por proveedor de los pagos a incluir en la DIOD. El objetivo de esta pantalla es que el usuario haga la revisión final de la información que se indicará para cada proveedor en la declaración. Las operaciones de pago están divididas en las siguientes secciones, operaciones con proveedores nacionales y operaciones con proveedores extranjeros. Los montos mostrados no pueden ser modificados. Para modificarlos es necesario ir al paso anterior del proceso de exportación de información para la DIOD. Si es necesario presentar declaraciones complementarias, el proceso puede repetirse varias veces para un mismo periodo. Desde esta pantalla se genera el archivo de texto externo y así se termina el proceso. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Podcast Técnico de Microcín. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. ¡Hasta luego! ¡Gracias!